Gran preocupación existe entre los habitantes de la zona este, debido a que la construcción de varias escuelas públicas están paralizadas y los estudiantes podrían perder su año escolar que próximamente se iniciará. O que eso está parado, no sabemos por qué, dicen que el gobierno que la tiene parada, que no ha hecho el pago. Queremos saber si eso es verdad, la queremos ya esa escuela porque miren, miren esos niños, no tenemos dinero para pagar el colegio. Parada está y nosotros necesitamos que ya empiecen otra vez de nuevo. En un recorrido realizado por varias escuelas en construcción, entre las que se destacan las ubicadas en la provincia de la Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Ceibo y Atomayor, se pudo comprobar que el nivel de construcción se encuentra en un estado muy lento, por lo que los moradores exigieron sus terminaciones. Esperando esa escuela rápido, porque toda la gente que vive por aquí son pobres y no pueden pagar un colegio. Y las escuelas le quedan demasiado lejos, es cuanto, y que agilicen eso rápido, que nosotros necesitamos, urgente, por favor, en el nombre de Jesús la necesitamos. Consultada la autoridad de educación sobre cuál será la suerte a correr de estas escuelas, la respuesta no se hizo esperar. Nosotros damos inicio al año escolar el 19 de agosto, y los centros que se están construyendo no estarán listos para dar inicio a este año escolar, la cual no va a ser posible. Intentamos penetrar a varias de las escuelas para ver el estado de construcción, pero fuimos impedidos por sus vigilantes, quienes afirmaron que actúan por disposición de los ingenieros contratistas, aunque aprovechamos para preguntarles por qué las obras están paralizadas. No, no, eso es la cuestión del ingeniero, porque usted da motivo para que se para, no que la palabra, que el ingeniero no está ahí, y usted entra, y usted permite permiso, si puede entrar o no. Sí, está bien, pero una pregunta, ¿por qué está parada ahora? Ah, porque el gobierno todavía gobierna en el depósito de dinero. Ahora se espera que el presidente Danilo Medina tome cartas en el asunto, y dichas escuelas puedan ser terminadas en su totalidad en el tiempo establecido, sin necesidad de que éste tenga que realizarle una llamadita al ingeniero. Bueno, que resuelvan eso pronto, porque ya nosotros necesitamos esto ya, porque eso era de que para agosto. Bueno, que yo pensaba que eso iba a estar listo para este próximo año escolar, pero así como yo, van, no, porque ellos comenzaron nada más como tres gentes trabajando ahí, así que eso para este año no va a estar. En un reporte especial desde la región este del país, para Telenoticias, Odalis Vega.